Vamos a empezar de inmediato ocupándonos de lo que ocurrirá mañana a partir de las 9 y 30 de la mañana. Mañana se realiza una audiencia que presidirá la jueza María de Los Ángeles Álvarez Camacho. En ella escuchará los argumentos del fiscal Germán Juárez Atoche que ha solicitado para el expresidente Martín Vizcarra 18 meses de prisión preventiva. Escuchará al fiscal, pero también escuchará al abogado del exmandatario. Y sobre las acusaciones o los indicios que pesan en contra del expresidente Vizcarra y sobre la posibilidad de que éste vaya o no vaya a una prisión preventiva por espacio de 18 meses, como ha solicitado el fiscal Juárez, conversamos de inmediato con el exprocurador José Ugaz. Doctor Ugaz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Canal N. Buenas noches, Mávila. ¿Cómo está? En principio, cuando un fiscal pide una prisión preventiva, lo hace porque supone que la situación en libertad de la persona investigada constituye en sí misma un peligro para la investigación. ¿Usted cree que en este caso es válido suponer eso o no? Fíjese, la prisión preventiva se fundamenta en tres condiciones que tienen que presentarse conjuntamente. La primera es que existan suficientes elementos indiciarios o de prueba inicial que vinculen al investigado con los hechos delictivos de los que se le acusa. Y en este caso, la fiscalía creo que cuenta con evidencia bastante, a tal punto que su requerimiento de prisión preventiva tiene 910 páginas, una buena parte de las cuales está referida al desmenuzamiento de la prueba en la que fundamenta su pedido. El segundo requisito es que la pena imponerse sea superior a los cuatro años de prisión, es decir, que haya una prognosis que se prevea de que la pena va a superar los cuatro años de prisión cuando llegue el momento de la condena. Y en este caso, evidentemente, el techo más alto de la pena efectivamente señala que eso es muy probable que ocurra. Y el tercero y probablemente más importante en este caso es el llamado peligro procesal. Y el peligro procesal tiene dos posibilidades, que vaya a fugar el investigado o que vaya a entorpecer el escenario probatorio, la actuación de las pruebas y esto perjudique el proceso en su conjunto. Respecto del pronóstico de fuga, me parece que la fiscalía hace un pedido con sustento hasta cierto punto débil, diría yo, porque señala, por ejemplo, hablando del arraigo domiciliario, que Vizcarra ha declarado el departamento 803 cuando le corresponde el 804, algo por ese estilo, y que tiene recursos económicos que harían pensar que podría salir del país en cualquier momento, o que en su momento, cuando estuvo en el gobierno regional de Moquegua, en el incidente famoso del avión o la avioneta que trajo de Bolivia, estaba este señor Arce Catacora, que ahora es el presidente de Bolivia, por lo cual se dice que él podría, a raíz de esta relación, fugar y ser protegido en Bolivia. Pero en la realidad, ninguno de esos elementos tiene base fáctica suficiente para sostener que hay un pronóstico de fuga real, el pronóstico de fuga tiene que tener algún elemento más concreto que una afirmación genérica de esa naturaleza. Pero la segunda vertiente tiene que ver con el entorpecimiento probatorio, la conducta procesal que entorpezca el desarrollo de la investigación, y ahí creo que la fiscalía tiene un punto, y es que en el caso Swing hay evidencia que la fiscalía está aportando también, y que ha sido de público conocimiento porque ha sido difundida a través de los medios de comunicación, que el expresidente intentó en ese caso específico dar instrucciones y generar condiciones para que los involucrados faltaran a la verdad y mintieran. Entonces, cuando uno pretende influir sobre otros imputados o sobre testigos que van a aportar al momento de la investigación para que no se conduzcan con veracidad, ahí sí creo que hay un elemento que hablaría de un peligro procesal que creo que podría justificar en su momento, cuando la jueza haga la evaluación, si es que corresponde privarlo de libertad precisamente para evitar que haya ese tipo de maquinaciones, o sea, manipulaciones de libertad. Claro. Precisamente al respecto, el día de hoy se ha publicado una columna, recarga de evidencias. Ricardo Ustedes, el autor de El informante, de la entrega El día de hoy, y aquí se refiere precisamente a lo que usted señala sobre Ricardo Cisneros o Richard Swing, un colaborador eficaz, comunicó un hecho agravante que figura en el requerimiento, como ha señalado de Juárez. Richard Swing fue coimeado para guardar silencio. Se entiende que fue por orden del presidente. El documento no entra en detalles, pero el dato termina siendo un elemento explosivo que repercute en la actual administración de Sagaste. El periodista Carlos Paredes ha publicado que fue la Digimín, el órgano de inteligencia del Ministerio del Interior, de donde salieron los fondos para pagarle a Swing durante el periodo de Vizcarra. Si fuera así, los responsables siguen en funciones. Esto es solamente parte, pero como usted dice, el expediente del fiscal Germán Juárez es sumamente abultado. Y el hecho de que, por ejemplo, hoy hayamos conocido a través de la Procuraduría que el expresidente no tenía únicamente nueve propiedades a su nombre, como declaró ante el fiscal Germán Juárez, sino veintiún propiedades que han sido inmovilizadas a pedido de la Procuraduría ad hoc. ¿Eso podría comprometer aún más la situación de Vizcarra? Mire, eso tal vez no porque está comprendido en el ámbito del derecho a la defensa. No hay que olvidar que la ley peruana incluso reconoce el derecho del imputado a mentir. Pero lo que Uceda ha presentado hoy día en el informante sí tiene relevancia, y lo cita el fiscal. El fiscal habla efectivamente de que hay informantes que señalan que se ha pagado sobornos para que algunos otros implicados, en el caso Swing, mientan. Y está el testimonio de la propia Karen Roca, quien ha señalado que la han incluso amenazado. Y hay esos audios donde se advierte que Vizcarra está diciendo, bueno, hay que acomodar la verdad por aquí o por allá para evitar la responsabilidad penal. Por lo tanto, ¿usted se inclinaría a que el juez va a otorgarle lo solicitado al fiscal en esta oportunidad y que podríamos ver al señor Vizcarra encarando una prisión preventiva? Mire, esto está en el mundo de la subjetividad de la jueza. Es bien difícil decir qué va a ser o qué no va a ser. Hay un elemento que hay que tener en cuenta que podría jugar a favor de Vizcarra y que es un candidato a la vicepresidencia de la República en plena campaña electoral. Al Congreso. Y en verdad, perdón, al Congreso. Y esto efectivamente enturbiaría de alguna manera, como ha ocurrido también en el caso de Fujimori, y se ha venido señalando con bastante polémica, si es que este tipo de medidas procesales y penales están o no colisionando con la agenda electoral. Es verdad lo que dicen los fiscales, que ellos no tienen por qué atender factores externos, y una campaña electoral lo es, pero sin duda alguna va a ser un elemento que tendrá que ser tenido en cuenta también por la jueza. Por lo tanto, me resulta a mí de muy difícil pronóstico sostener si va a aceptar este requerimiento de prisión o no. Ahora, lo que sí parece va a ocurrir, aun cuando el señor Vizcarra sea elegido congresista de la República, es una inhabilitación en el Congreso de la República, ya sea por estos hechos o ya sea por la vacunación irregular de la que fue parte. Eso, de todas maneras, con lo cual él no va a poder ejercer el cargo de congresista, por lo menos el panorama es muy complejo para Vizcarra en este momento de cara a su posible elección. ¿En ese momento su situación jurídica cambia? Yo creo que la situación de fondo de Vizcarra está echada, ¿no? La cantidad de evidencia que hay en su contra, la cantidad de mentiras en la que ha incurrido y que ha sido sorprendido, de la evidencia abrumadora que existe, va a hacer efectivamente que no pueda rehuir, creo yo, sus responsabilidades. Aun cuando yo sigo sosteniendo que esto no era causal de vacancia y que debió esperarse a que termine su mandato para enfrentar a la justicia penal. Pero bueno, ya las circunstancias están dadas como están dadas y yo creo que no va a poder rehuir efectivamente, no solamente una inhabilitación para ejercer cargo público, sino sin duda alguna va a tener problemas finales en términos de una sentencia condenatoria y probablemente una prisión preventiva que afecte sus derechos también, el de la libertad. Claro, eso quiere decir que la jueza podría, en el contexto de una contienda electoral, decir que no considera pertinente hoy, precisamente para no contaminar el proceso electoral o para que no se preste a una tergiversación su decisión o a un intento de manipular las elecciones, es decir, que no procede, pero ¿el fiscal podría volverlo a solicitar una vez estén ya las elecciones concluidas? Sí, yo no creo que la jueza vaya a hacer una referencia expresa a eso en su decisión, porque en estricto no es una condición legal, pero digo que es un elemento que puede estar jugando o va a jugar en su cabeza al momento que tenga que razonar y tomar esa decisión. Pero si no se le concediera el requerimiento de prisión ahora a la Fiscalía, sin duda alguna, teniendo algún elemento adicional, que hay varios y que seguirán apareciendo, estoy seguro, va a poder volver a pedir eso y ya con el escenario de las elecciones fuera, entonces sí creo que la prisión preventiva sería mucho más factible. ¿Aún cuando Vizcarra obtenga una curul? ¿Aún cuando Vizcarra obtenga una curul tendrán que hacerse los trámites constitucionales y en ese caso definir cuál va a ser el curso que siga la acción legal, pero lo cierto es que yo creo que despejado el tema electoral, el panorama penal cobra prioridad nuevamente. Es interesante esto que le comentaba de las propiedades porque, a ver, en su declaración, y esto lo leemos textualmente, de la información alcanzada por la Procuraduría ADOC ante el fiscal Germán Juárez, el expresidente Martín Vizcarra sostuvo que tenía nueve propiedades a su nombre. Luego de conocer ello, la Procuraduría ADOC del caso Lavallato realizó una búsqueda independiente en registros públicos sobre los bienes a nombre del expresidente. Se encontró que no tenía nueve, sino veintiún bienes en los que aparecía como propietario, dieciocho a nombre de él y de su esposa, dos en copropiedad con su hermano César Vizcarra y uno como único propietario. Con el fin de asegurar eventual pago de la reparación civil que el expresidente deberá realizar en el futuro, de ser encontrado responsable, la Procuradora Marilyn Vega ha solicitado al fiscal que las veintiún propiedades encontradas sean congeladas. ¿Qué significa congelado o inhibido? ¿Qué es el otro término? Bueno, que se genera un tipo de limitación en los registros públicos para que pueda disponer de su patrimonio hasta en tanto no se defina su situación jurídica. Y habrá que ver efectivamente, no son dos o tres propiedades, sino muchas más las que dice la Procuraduría haber encontrado, habrá que ver si tienen efectivamente vigencia y realidad en los registros públicos. A veces ocurre, por ejemplo, que uno tiene un departamento, tres estacionamientos y un depósito, y uno lo declara como si fuera una sola propiedad, pero en registros públicos aparece registrado como cinco. Entonces pueden darse interpretaciones de ese tipo que habrá que ver efectivamente con documentos en mano cuál es la realidad de su situación patrimonial. Aquí tenemos precisamente la lista, cuando conversamos para dar cuenta de esta información nos preocupamos de obtener la lista. Y en efecto, aquí hay, por ejemplo, un bien inmueble, dice, característica, estacionamiento, estacionamiento, depósito, departamento, departamento, terreno, 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 otro terreno más, terreno. Los primeros que he leído, estacionamiento en Lima, son dos estacionamientos y un depósito en Lima, un departamento en Lima. Todo esto podría para el expresidente ser una sola propiedad y haberse desglosado en el depósito del departamento y los dos estacionamientos de ese departamento. ¿Podría ser el caso? Efectivamente, efectivamente. Y habrá que ver en el caso de los terrenos si están a nombre de compañías o están a nombre de él. A veces se venden y no se actualiza el registro público. Eso tendrá que ser materia de verificación, pero lo relevante ahí es que todo su patrimonio puede entrar a responder a la expectativa de su responsabilidad penal una vez que se decida su situación jurídica. ¿Cuánto tiempo podría durar el proceso, la investigación en este caso, y luego el proceso contra el exmandatario? Teniendo en cuenta la carga que hay ya al momento. Esta es una investigación compleja, aunque tengo la impresión de que la fiscalía, a lo largo de un tiempo bastante dilatado, ha venido acumulando mucha evidencia. No hay que olvidar que aquí hay colaboradores eficaces como un amigo personal del expresidente y ministro de su gabinete, que ya hoy día se ha hecho público, que es uno de los colaboradores, y que ha dado con pelos y señales datos de cómo es que se produjeron estos sobornos. Y además están los pagantes que han confirmado también esa situación y me imagino que hay también evidencia documentaria. Entonces, terminada la investigación preliminar, viene la investigación preparatoria, después la etapa intermedia y luego el juicio oral. O sea, que estos son procesos que suelen durar algunos años. Pero, entre tanto, el expresidente podría cumplir esa prisión preventiva que decíamos quizá hoy no sea dispuesta por el juez, pero que en un futuro y después del proceso electoral se consume. Por la gravedad de los hechos y por el comportamiento que ha tenido Vizcarra, sobre todo el antecedente del caso Swin, para ponerlo así en resumen. Yo diría que si se va a producir esa prisión preventiva, lo que va a tener el peso más decisivo va a ser el tema del peligro procesal en su vertiente de entorpecimiento probatorio, dado los antecedentes que ya el propio Vizcarra ha exhibido en un caso anterior que es citado, además, puntualmente por el fiscal en su requerimiento. Muy bien. Procurador, tenemos que ir a una pausa muy, muy breve y regresamos para continuar conversando con usted, con el doctor Ugaz, a la vuelta de la pausa. Vámonos. Muy bien, continuamos conversando con el ex procurador José Ugaz sobre la delicada situación que atraviesa el expresidente Martín Vizcarra, quien el día de mañana tendrá que asistir a una audiencia donde se expondrán los argumentos de la Fiscalía que ha solicitado 18 meses de prisión preventiva. Doctor Ugaz, en caso el juez decidiera que no hay mérito para una... Sí, ¿nos escucha ahora? Parece que se cortó la llamada con el doctor Ugaz. ¿Hola? Bueno, sí, en efecto, aquí está la lista de las propiedades alcanzadas por la Procuraduría. Decíamos nosotros que hay dos estacionamientos con la misma dirección. Esto es en San Isidro, el de la calle Los Robles. Un depósito en el mismo edificio, departamento, también otro departamento en la avenida 2 de Mayo. Un terreno en la zona industrial vía Cata, Cata, Hilo, Hilo, Moquegua. Por ejemplo, otro terreno también en Moquegua. Un tercer terreno en Moquegua. Cuarto, quinto, sexto, un departamento en Moquegua y así. Doctor Ugaz, ¿nos escucha ahora? Sí, perfectamente. De acuerdo. ¿Qué pasa si la jueza dice, ok, no le doy o no me parece que en este momento haya mérito suficiente para darle prisión preventiva al señor Vizcarra? ¿Qué otras restricciones podría imponer para salvaguardar la investigación que ejecuta en este momento que desarrolla la Fiscalía? Bueno, hay medidas restrictivas alternativas, ¿no? Se puede, por ejemplo, establecer a requerimiento del Ministerio Público impedimento de salida del país, arresto domiciliario, sin duda alguna medidas cautelares de corte patrimonial, embargos preventivos sobre el patrimonio para evitar precisamente que haya una disposición indebida. Hay toda una batería de posibilidades que establece el código. Y a propósito de el doctor Vela, el fiscal coordinador del equipo especial, se ha presentado una denuncia en su contra. Los fundamentos de hecho tienen que ver con una declaración en la que se refiere al señor Vizcarra y dice lo siguiente el doctor Vela durante una entrevista. El señor Vizcarra, en su permanente conducta de mentira y alusiones incorrectas, como la que hace el Ministerio Público, ha tratado de obstruir no solo la investigación nuestra, sino otras que tiene en curso. El señor Vizcarra es un político en actividad. Ayer ha declarado y así. ¿Esto se podría entender como una inconducta por parte de la Fiscalía? No, la Fiscalía es la parte acusadora en esta relación procesal y por lo tanto, si el representante del equipo especial, que no es quien tiene además directamente el caso, sino que cumple una función de coordinación, tiene opiniones que seguramente podrá sustentar al respecto, no veo por qué no las puede expresar en este caso. Que no tiene una función que se le exija necesariamente, precisamente por ser acusador, mantener una posición neutral. De acuerdo. Eso está clarísimo, porque además se utiliza, por ejemplo, el argumento sobre que el hermano del doctor Vela estaría postulando al Congreso, y que esto también lo descalificaría porque habría también algún otro interés electoral. Pero esto va a ser seguramente desestimado por el juzgado, de acuerdo a lo que nos explica. Sí, bueno, ya la referencia a que su hermano sea candidato, tenga simpatía política, que es un tema que le han enrostrado en otras oportunidades, me parece totalmente jaldado a los cabellos. No hay ningún elemento que permita señalar en este caso que la Fiscalía, y en particular el doctor Vela, está actuando con un sesgo político. Él simplemente se ha limitado a explicar, en términos duros, sin duda alguna, las razones por las que el Ministerio Público considera que hay que asegurar la presencia del investigado y está realizando este requerimiento. Una última consulta, doctor Hugás. Nosotros tenemos información sobre uno de los casos, el caso Club de la Construcción. Según el acta fiscal, entre el 5 y 6 de noviembre de 2013, se registran comunicaciones entre el señor Vizcarra y el señor Elar Tejeda de Obrainsa, una de las empresas que viene siendo investigada. Tejeda ha declarado al fiscal Germán Juárez que recibió una llamada de Vizcarra el 5, en el que le indicó que lo visitaría en su oficina. Luego, Vizcarra le entregó información privilegiada para que el consorcio conformado, precisamente por Obrainsa y Astaldi, se adjudicaran lo más de hilo. El exmandatario le dijo que debían entregar una propuesta económica menor a 81 millones de soles a UNOPS, que es este organismo encargado precisamente de supervisar el proceso de licitación. El aspirante a colaborador eficaz, uno de los aspirantes que está colaborando en este momento con el doctor Juárez, ha declarado que el porcentaje solicitado por Vizcarra fue del 2% por esa información privilegiada, y a cambio de que tenga éxito esa adjudicación. Por lo tanto, se le habría pagado más de un millón de soles. Un día después de las llamadas, el 7 de noviembre, el consorcio presenta la nueva propuesta. El 25 de noviembre, gana la buena pro, y el 6 firma el contrato con el gobierno regional de Moquegua. Aquí tenemos un documento adjunto que es el acta de apertura de las ofertas que hizo precisamente este organismo, organismo UNOPS para el proyecto Lomas de Hilo. Está el documento de la apertura, y, bueno, acá dice licitación pública internacional, siendo el señor gobernador de regional de Moquegua, y ponen, ¿no?, Alexandra Klaner en representación de UNOPS, correcto, la otra persona, Karina Ruiz, en representación de UNOPS, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo en representación del gobierno regional de Moquegua. Sin embargo, hay un detalle, la firma no corresponde a Martín Vizcarra, no es de Martín Vizcarra, sino de Freddy Ceballos, quien en ese momento era gerente general, y a quien Vizcarra le pide firmar por él. ¿Esto de por sí es algo irregular o se puede hacer? ¿Es válido? Porque lo que uno sospecha como ciudadano común y corriente es que alguien no quiso dejar una firma acá. Bueno, ahí creo que estamos más en el ámbito formal del poder de representación. Yo no sé si el gerente tenía poder de representación y si lo tenía no es tan relevante si firma a él o firma a Vizcarra. Ya. Porque en la medida en que Vizcarra estaría demostrado y así parece ser no solamente por las declaraciones de los colaboradores eficaces que como hemos señalado en otras oportunidades respecto a este mismo caso tienen que ser corroboradas. Si se determina la corroboración de que efectivamente se ha recibido esos sobornos es indiferente si firmó o él o mandó firmar a alguien. Lo cierto es que está acreditado en la investigación que siendo él la máxima autoridad del gobierno regional ha recibido un pago para facilitar la posición del sobornante. Por lo tanto si el gerente tenía poder para esa firma no sería ningún problema. Ahora, si ha firmado sin tener poder de representación eso trae otras consecuencias jurídicas como sería la nulidad probablemente del contrato. De acuerdo, le agradezco la aclaración porque lo que sabemos es que estaba Vizcarra ese día pero que sin embargo dijo que firme el señor Ceballos y no yo. Eso no lo exime de ninguna responsabilidad. Creo que la prueba sólida y contundente va por el lado de la realidad de los pagos. Están ahí los detalles de cómo se han hecho quienes han intervenido. Si eso está corroborado no hay nada que discutir. De acuerdo, doctor Hugás. Muchísimas gracias como siempre por explicarnos estos temas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.